Bueno, mi nombre es Gustavo Miño, soy Sexto Dan de Taekwondo ITF, pertenecemos a la línea de Gran Máster Marano, juntos a los instructores Martín Nairó y Pablo Esquivel, conformamos la Unión Argentina de Instructores de Taekwondo. Yo en este caso, bueno, estoy dando clases en el partido de San Fernando y tenemos alumnos también repartidos en la zona de San Martín, de Pacheco, de Tigre, y bueno, y a poquito la escuela que se formó hace dos años se está expandiendo, ¿sí? Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra al sabonín Martín Nairó. Bueno, yo estoy en la zona de San Martín, donde también tenemos escuelas en Pablo Podestá, Loma Hermosa y José Lón Suárez. Venimos trabajando hace dos años con este proyecto, es un proyecto que creo que lo estamos haciendo bien, venimos participando en muchos torneos y también lo que buscamos es que los chicos cada día se superen, no solamente en la parte competitiva, sino también en la parte marcial. Así que bueno, también le pasó a Pablo Esquivel. Bueno, yo estoy trabajando en la zona de los troncos del Talar y de Pacheco, contamos con dos sedes, trabajamos con todas las edades a partir de cuatro años en adelante, dividido en tres grupos. La idea un poco del proyecto y de la escuela, como dice nuestro eslogan, es que todos somos importantes, ¿sí? Desde el que comienza o hasta el que ya tiene años de experiencia. Nuestra escuela es un lugar en donde el que venga se va a sentir parte y va a sentir que forma parte del taekwondo. No buscamos únicamente desarrollar competidores elite, sino que desarrollar personas y que todos se superen día a día. Y bueno, esa es un poco la idea global de nuestro proyecto. Bueno, cuando comenzó la escuela, éramos los únicos tres que estábamos dictando clases. A medida que fue pasando el tiempo, la escuela fue creciendo. Los instructores, la verdad hoy nos toca tomar la palabra a nosotros, pero también no quiero dejar de nombrarlos, a Paula Costa, Giselle Esquivel, Brian González, Fernando Neidot y Patricia Florentín y Gonzalo Pérez Auchovic. Así que bueno, la idea de a poquito es ir creciendo con el taekwondo, ¿sí? Bueno, también queríamos contarles un poco lo que hacemos nosotros con el trabajo con los infantiles. Tratamos de que los chicos logren superarse a través del taekwondo, que aquel que por ahí tiene un problema que es muy imperativo trate de controlar esos problemas, que el que quizás es muy introvertido aprenda a superar sus miedos. Estamos también desarrollando mucho el tema del trabajo con los chicos, de que a través del juego empezar a incursionar en el taekwondo, tomar el taekwondo de una manera divertida. Y ese es el trabajo que venimos haciendo. Y iniciarlos en esto, no más allá de la parte deportiva, sino que la parte del respeto, de enseñarles que el taekwondo no solamente es un arte marcial, sino que es un respeto hacia todos. Y creo que esto es lo que venimos trabajando hace mucho con la escuela. Bueno, un poco nuestro proyecto también es transmitir el taekwondo como arte marcial. Si bien en este tiempo el taekwondo se ve más como de la parte deportiva, nosotros a la gente que viene al doyán nuevo le explicamos que el taekwondo es un arte marcial, que mediante ello se van a poder superar día a día, van a poder vencer miedos, van a poder adquirir herramientas para lo que es la parte de la defensa personal y sentirse un poco más seguro. Tratamos de trabajar en la unión del grupo, de que todo sea un trabajo en equipo. Así es el mensaje que nosotros transmitimos a nuestros alumnos y de la manera en que todos los instructores trabajamos. A nivel juvenil, infantil, adulto, la idea es transmitir el taekwondo, como dije antes, como arte marcial. Tratamos de superarnos nosotros como instructores para poder brindarle una mejor calidad de aprendizaje a todos nuestros practicantes. Invitamos a la gente de todas las edades a que se acerque a cualquiera de nuestras sedes a probar nuestras clases. Los invitamos a dos clases sin cargo, eso lo habla con cada sede. Y la idea es que se animen, que el taekwondo, que rompan el mito de que el taekwondo genera violencia, sino todo lo contrario, lo apacigua, y hace que uno aprenda a controlarse y a poder manejar situaciones problemáticas de la vida de una manera más práctica y más óptima. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen a cualquiera de nuestras sedes y formen parte de nuestra escuela. Bueno, los invitamos a practicar, que vengan a probar las clases de los distintos instructores, de la Unión Argentina de Instructores de Taekwondo. Nuestras sedes las pueden encontrar en el partido de San Fernando, Tigre, en Pacheco, en 3 de Febrero, en Loma Hermosa, Pablo Podestá. Así que como dijeron los instructores anteriormente, los esperamos a todos que entiendan que en el taekwondo no hay límite de edad. También no queremos dejar de pasar esta oportunidad para agradecerte a Alejandro Teratel por todo lo que haces por el taekwondo argentino. Muchas gracias. 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 Gracias.